Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magaly Schwarzman desde Buenos Aires, Argentina. Y estas son las principales noticias. Perú. Reveladores audios complican a Boluarte. Nuevos chats y audios desmienten a Dina Boluarte en el caso Aportes de Campaña. Brasil desarticula en una red que planeaba asesinar dirigentes. Las fuerzas de seguridad lograron detener a una banda delictiva que buscaba efectuar una serie de ataques en cinco estados contra altos funcionarios. Bolivia. Los docentes van al paro nacional. Las protestas se dieron en reclamo por mayor presupuesto para educación y la implementación de una nueva currícula que los docentes les carguen horas sin reconocimiento salarial. Uruguay. Convocan un paro general contra la reforma jubilatoria. La oposición convocó una jornada de protestas contra la reforma. El proyecto prevé subir la edad de retiro de los 60 a los 65 años de manera gradual. Avanza la reducción de la jornada laboral. El Senado aprobó reducir la jornada y quedó un paso de ser ley. El proyecto reduce la semana laboral de 45 a 40 horas. Perú. Reveladores audios complican a Boluarte. Marisa, hola. Mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. Ahí te estoy mandando el programa de las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad del Cusco. Coordina respecto de los pasajes, si van a brindar un hotel o cómo es eso. Ya de manera muy sutil y con suma delicadeza. Ya, te voy a agradecer. Gracias. La nueva evidencia fue revelada un día después de que la dignataria rechazara las acusaciones y señaló que Enrici Mabucuro y la docente Matiza Sánchez solo fueron enviados al grupo de personas que la acompañaban en la caminata de la campaña. Por su lado, Sánchez se autoidentificó como la asistente de Boluarte en ese periodo y destacó que la mandataria no solo mantenía conversaciones con el ex asesor de inteligencia de Pedro Castillo, sino que también era financiada por él. Entre los mensajes más destacados, Boluarte le escribió a Sánchez 5.30 en Rí, quien se cree que es Yimabucuro. Las conversaciones recientemente expuestas demostrarían que la presidente y Sánchez mantenían determinadas coordinaciones, tal como esta última aseguró durante la campaña del 2021. Chile avanza la reducción de la jornada laboral. El Senado aprobó reducir la jornada laboral y quedó un paso de ser ley. El proyecto de ley para reducir la semana laboral de 45 a 40 horas pasó de manera unánime por la Cámara Alta. Resta una última votación en diputados, la cual probablemente sea la semana siguiente para que sea promulgada. Después de la votación, la ministra de Secretaría General celebró Cada vez queda menos para que sea ley. Y recordó que el mismo es un proyecto que presentamos en 2017 con la diputada Carol Cariola Oliva y que compatibiliza de mejor manera las jornadas laborales con el tiempo de descanso. La iniciativa propone una rebaja inicial de 45 a 44 horas laborales a la semana durante el primer año de vigencia de la ley. La segunda reducción será hasta las 42 horas a partir del tercer año, mientras que la meta de 40 horas se alcanzará en el quinto año, es decir, en 2028. El proyecto inicial fue presentado en 2017 por el Partido Comunista, una de las formaciones políticas con las que gobierna el presidente Gabriel Boric. La iniciativa enfrentó muchas complicaciones durante sus primeras discusiones parlamentarias. El presidente le había dado un nuevo impulso el año pasado y en agosto pidió al Parlamento tramitarlo de manera urgente. Al menos 19 funcionarios y sus presuntos testaferros han sido detenidos en Venezuela en una cruzada contra mafias dentro de la estatal petrolera PDVSA. El Parlamento despojó el martes de su inmunidad a uno de los arrestados, el diputado Ucbel Roa, cercano al poderoso ministro de Petróleo Tarek El Aysami, quien renunció por el escándalo. Aquí hemos allanado nosotros la inmunidad parlamentaria de algunos exdiputados. Algunos han renunciado por estar en cursos en delitos. Arrestado el domingo, Roa, quien también se desempeñó como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, fue uno de los creadores de la criptomoneda venezolana Petro, respaldada en las cuantiosas reservas de crudo del país. Una fuente ligada a las investigaciones informó que Roa tenía entre sus testaferros al empresario Alejandro Arroyo, dueño de una mansión en el Country Club, una exclusiva urbanización de Caracas, una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol. Según la misma fuente, también manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo. El presidente Nicolás Maduro, que ya antes había anunciado cruzadas contra la corrupción, cuestionó el lunes que varios de sus ex colaboradores, hoy detenidos, llevaban una vida de nuevos ricos llena de extravagancias. El fiscal Tarek William Saab señaló por su parte que desde 2017 el Ministerio Público ha investigado 27 tramas de corrupción en PDVSA, con un saldo de más de 200 detenidos, entre ellos altos gerentes de la industria. Libia, los docentes van al paro nacional. Una nueva manifestación de maestros culminó con fuertes choques con la policía. Las protestas se dieron en marco del reclamo por mayor presupuesto para educación en la implementación de una nueva currícula propuesta por el gobierno, que según los docentes, les recarga horas sin reconocimiento salarial. En las inmediaciones de la vicepresidencia, los efectivos reprimieron con gas pimienta, bombas lacrimógenas y balines, mientras que los manifestantes respondieron contra los oficiales lanzando petardos. No se informó de detenidos. Entre las manifestaciones de ayer y hoy, se registraron casi un centenar de heridos. A tres semanas de iniciado el conflicto, el Magisterio Urbano rompió ayer el diálogo con el gobierno y ratificó un paro de 24 horas para el próximo viernes. Los maestros rechazan el nuevo plan de estudios propuesto por el gobierno de Luis Arce y exigen más contrataciones de personal docente. Colombia El ejército se prepara para ataques de grupos armados a medida que la violencia empeora la situación humanitaria. Las fuerzas armadas y policiales se alistan para enfrentar y responder al incremento de ataques del Clan del Golfo. Tras la decisión del gobierno de suspender un cese al fuego bilateral con el grupo armado ilegal. El presidente Gustavo Petro suspendió un alto al fuego bilateral acordado con el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país, luego de los ataques en el Bajo Cauca durante el paro minero. El gobierno acusó al Clan de ataques que han provocado cortas de carreteras y escasez de alimentos y combustible en al menos 12 municipios de los departamentos de Antoquia y Córdoba. Bueno, estamos preparados para la intensificación por parte de este grupo armado organizado de sus acciones terroristas contra la población civil, contra la fuerza pública, contra la infraestructura crítica económica de la nación. Estamos preparados y precisamente el dispositivo adoptado en el Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño y otras regiones del país de injerencia delictiva de este grupo armado organizado, el Clan del Golfo es precisamente para anticiparnos, para evitar que se lleven a cabo estas acciones. El oficial advirtió que si otros grupos armados con los que el gobierno mantiene actualmente el cese al fuego bilateral violan esos acuerdos, enfrentarán una poderosa ofensiva y sus líderes correrán el riesgo de ser asesinados o capturados. Por otro lado, Gustavo Petro se reunió con ex jefe de la FARC tras la polémica por el cumplimiento del acuerdo de paz. La visita a la sede del gobierno ocurre luego de que el mandatario colombiano afirmara que el acuerdo de paz con los grupos armados había quedado incompleto. A ese comentario, Juan Manuel Santos respondió que Petro había dicho algo que no era totalmente cierto. Al encuentro asistieron el exmandatario, el exlíder de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, Pastor Alapé, exmiembro del secretariado de las FARC y delegado de Comunes, y Carlos Lozada, excomandante de ese grupo guerrillero. Por la delegación del gobierno participó el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. La semana pasada Londoño escribió una serie de tweets en los que denunció que corría grave peligro la implementación del acuerdo afirmado entre la guerrilla y el gobierno. La Cruz Roja denunció que la situación humanitaria de Colombia empeoró por quinto año consecutivo. El Comité Internacional del Organismo informó que los choques entre las fuerzas estatales y cinco grupos armados rebeldes dejaron 515 víctimas de artefactos explosivos, 56 de ellas letales y al menos 58.000 desplazamientos forzados de 10 o más familias en 2022. Son las peores cifras desde que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entregaron las armas al Estado en 2017 tras un acuerdo de paz. Hasta el momento, el gobierno colombiano ha acordado treguas bilaterales con dos facciones de rebeldes de la FARC que se apartaron del histórico Pacto de Paz y adelanta negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que se rehusó a participar en el cese al fuego. Por su parte, el Clan del Golfo estuvo en la tregua hasta el 19 de marzo, cuando Gustavo Petro ordenó reanudar operaciones ofensivas contra ese cártel, alegando varios incumplimientos al cese. AGC Estas tres letras en los muros avisan que el Clan del Golfo domina este territorio. La banda narcotraficante más poderosa de Colombia, también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se impone a balazos en esta región desafiando al gobierno del presidente Gustavo Petro. La zona fue bastión de los paramilitares de extrema derecha en las décadas de 1990 y 2000. La milicia depuso las armas en 2006, pero muchos de sus miembros se apartaron del proceso de paz y fundaron el Clan. Históricamente sabemos que el Bajo Cauca ha tenido una situación difícil por las intenciones de los diferentes grupos armados al margen de la ley que han querido utilizar en su momento los cultivos de coca, hoy en día el oro, pero en forma ilegal. El 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro, en el marco de su plan de paz total, anunció un alto el fuego bilateral con el Clan del Golfo y otros grupos armados. Pero el domingo ordenó reanudar las operaciones militares contra el cártel, alegando incumplimientos al pacto. Según el gobierno, la banda atiza los actos de vandalismo de los mineros ilegales de oro, que protestan en la región desde principios de marzo contra la campaña oficial para destruir sus dragas. Los mineros niegan estar vinculados al Clan. Le pedimos al gobierno nacional que nos deje de estigmatizar, que nos deje de llamar criminales. Nosotros no somos criminales, somos personas de bien, mineros, que queremos seguir nuestra labor de mineros. Luego que se reanudaron las operaciones militares contra el cártel, el domingo una docena de presuntos miembros del Clan prendieron fuego a dos autobuses y cuatro camiones cerca del municipio de Tarazá. Las carcasas calcinadas todavía están al borde de la autopista troncal de Occidente, una vía estratégica ya que conecta la costa caribeña con Medellín, la segunda ciudad del país, garantizando el abastecimiento desde el norte de Colombia. El Ministerio de Defensa desplegó 10.000 militares y policías para permitir la circulación en la ruta. Desde entonces, por la carretera solo circulan convoyes de vehículos protegidos por las fuerzas de seguridad. Son 167 kilómetros que estamos copando totalmente todas las fuerzas con el fin de poder prever abastecimientos, los alimentos para toda la población del Bajo Cauca sur de Córdoba y así mismo también la economía del país pueda surtirse porque todo lo que entra en la costa atlántica pasa por este eje troncal de Occidente. Pero los habitantes de la zona admiten que hay mucha incertidumbre. El lunes un soldado que estaba de permiso fue asesinado por hombres en moto, presuntamente miembros del clan. Los lugareños no quieren hablar sobre el tema. Las pintadas del clan en las casas funcionan como advertencia. México. Las autoridades detuvieron a nueve policías por el caso Ayosinapa. Los detenidos son acusados de una presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela rural en 2014. La detención fue ejecutada en colaboración con la Fiscalía General y con el apoyo de la Secretaría de Marina, detalló la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero en un comunicado. Las pesquisas del caso Ayosinapa se han dilatado debido al reclamo de los familiares de los estudiantes que rechazaron las pesquisas efectuadas por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Bajo el mandato de López Obrador se iniciaron nuevas investigaciones y se instauró una comisión de la verdad para esclarecer posibles responsabilidades del Estado mexicano. Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando intentaban apoderarse de autobuses en Igual para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones. Fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival. Perú, el Congreso aprobó la acusación constitucional contra los exministros de Pedro Castillo. El Parlamento respaldó la denuncia constitucional en contra de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y los exministros de Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El Pleno aprobó suspender a Chávez de sus funciones constitucionales como congresista, con 66 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones. Además, el Congreso aprobó acusar constitucionalmente a los exministros Huerta y Sánchez, aunque no suspendió este último de sus tareas gubernamentales. Ahora el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación, quien se le ha encargado de formular la respectiva denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, en un plazo de cinco días naturales. El pasado 14 de marzo, la Comisión Permanente del Congreso autorizó el informe enviado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los tres exfuncionarios. Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral rechazó la candidatura de José Úbico Aguilar. El diputado pretendía reelegirse pese a tener una orden de extradición hacia Estados Unidos por su posible vinculación a una red de narcotráfico. Según la Fiscalía del Distrito de Texas, el diputado guatemalteco habría recibido sobornos de narcotráfico para coordinar con la Policía la protección de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia que aterricen en zonas rurales del país centroamericano. En 2003, Úbico Aguilar fue condenado a 46 meses de prisión en Nueva Jersey tras ser sorprendido. La terrenada de la Lina de la Paz Estas son las noticias económicas del día. El dólar blue batió un nuevo récord en Argentina y alcanzó los 387 pesos. El dólar informal se disparó este martes y anotó su primera suba después de dos ruedas y variaciones. Así superó por primera vez los 380 pesos argentinos y la brecha se ubicó por arriba del 106%. En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de 35 pesos después de cerrar el 2022 en 346 pesos. Bajó el riesgo país en Ecuador. El país arrancó esta semana con el índice riesgo país en 1949 puntos después de llegar el pasado viernes a los 1950. Este indicador cercano a los 2.000 es la cifra más alta desde septiembre de 2020 cuando el índice llegó a las 2.852 unidades. Aunque el martes bajó a los 1.885 puntos, el índice que mide las posibilidades de pago de deuda que puede tener un país ha tenido un ascenso sostenido en Ecuador desde el pasado 5 de febrero, cuando se celebraron elecciones locales y un referéndum constitucional promovido por Guillermo Lazo. El Banco Central de Estados Unidos aumentó el miércoles en un cuarto de punto porcentual sus tasas de referencia a 4,75 y 5%, todavía preocupado por la inflación. La Reserva Federal aseguró además que la amplitud de los efectos de la crisis bancaria tras la quiebra de tres entidades financieras en menos de una semana en Estados Unidos es incierta. Y advirtió que los problemas de ese sector probablemente resulten en condiciones de crédito más ajustadas para hogares y empresas y podrían pesar sobre la actividad económica, el empleo y la inflación. De todas formas, reafirmó que el sistema bancario estadounidense es sólido y resiliente. La Reserva Federal tomó medidas decisivas para proteger la economía y fortalecer la confianza del público en nuestro sistema bancario. Estas acciones demuestran que todos los ahorros de los depositantes en el sistema bancario están seguros. Powell destacó además que el Banco Central sacará lecciones de este episodio y llamó a reforzar la supervisión y regulación bancaria. Las acciones asiáticas retrocedieron luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos inicuara una pausa en las tasas. En un movimiento ampliamente esperado, la Reserva elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos, pero reformuló su perspectiva a una postura más cautelosa como resultado del estrés bancario. Las acciones japonesas cayeron el jueves y las acciones bancarias siguieron un desempeño débil de sus pares estadounidenses. El índice de precios de acciones de Corea del Sur abrió con una caída del 0.57%. Las acciones australianas cayeron este jueves, arrastradas por las acciones mineras debido a la debilidad de los precios del mineral de hierro, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos apuntaba a otra subida de tipos de 25 puntos básicos para finales de este año. El oro está camino a alcanzar su máximo histórico. Los expertos pronostican que los productores de metal precioso serán de los pocos sectores que podrían resistir a la presión este año a causa de la inestabilidad bancaria que sufren Estados Unidos y Europa. Las turbulencias que a día de hoy acechan el panorama económico mundial han ayudado a potenciar el valor de un metal precioso de oro. Los analistas señalan que actualmente el precio de los lingotes se sitúa a tan solo un 5% por debajo de su máximo histórico. Estas fueron las noticias económicas del día. Trabajadores de emergencia ucranianos combatieron un incendio en dos edificios residenciales de Zaporilla. Las fuerzas rusas han disparado este miércoles al menos 6.000 misiles y uno de ellos se ha impactado contra un edificio residencial de 9 pisos en Zaporilla. Según las autoridades locales, una persona ha muerto y 33 han resultado heridas, entre ellas varios menores. Las imágenes de la cámara corporal publicadas por la policía ucraniana mostraban a los trabajadores de los servicios de emergencia sacando cuerpos de los escombros y brindando primeros auxilios a las personas heridas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el miércoles posiciones militares cerca de Bakhmut. Kiev afirma que la lucha por esta ciudad industrial, que antes de la guerra tenía una población de unas 80.000 personas, es clave para contener a las fuerzas rusas a lo largo de todo el frente oriental. La batalla por esa localidad es la más feroz desde el inicio de la guerra en febrero del año pasado, pero no es el único frente abierto. En Zaporilla, al sur de Ucrania, el alcalde denunció que al menos una persona murió y una treintena resultaron heridas en un ataque ruso contra un edificio residencial. Yo estaba en el trabajo, mi niño estaba solo en casa, está vivo, sale al pasillo cada vez que hay un ataque aéreo, eso le salvó la vida. Todo empezó a caerme encima, todo comenzó a desmoronarse, a caerse y entonces tuve que bajar de alguna manera, tuve que derribar una puerta con el pie, bajé entre las ruinas, no quedó nuestro apartamento, ni balcón, ni nada, el fuego alcanzó nuestro apartamento. Una estimación publicada el miércoles por el Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y Kiev, calcula que Ucrania necesitará unos 411 mil millones de dólares para reconstruir el país y recuperar su economía. Estas organizaciones anticipan que este año se requieren 14 mil millones de dólares de inmediato para inversiones críticas y prioritarias. Mientras tanto, en Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, se refirió al plan del Reino Unido de entregar a Ucrania municiones con uranio empobrecido, que según la ministra británica de Defensa, son muy eficaces para destruir tanques y vehículos blindados modernos. Es un paso hacia un agravamiento adicional, un agravamiento serio. En tanto, el presidente de China, Xi Jinping, abandonó Rusia tras una cumbre con su par Vladimir Putin, en la que mostraron unidad ante las potencias occidentales. Putin afirmó estar abierto a negociar con Ucrania y alabó la propuesta de paz presentada por China, que reclama diálogo y respeto por la soberanía territorial de todos los países. El presidente ucraniano explicó que había invitado a China a dialogar, pero que todavía espera una respuesta. Taiwán retiró su embajador en Honduras por el viaje del canciller Reina a China. En las últimas horas, Eduardo Enrique Reina viaja a China, acompañado de la diputada oficialista Xiomara Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro, para avanzar en la instauración de vínculos entre el país centroamericano y el asiático. Reina sostuvo que ya inició el proceso de conversaciones para estrechar vínculos con China y aseguró que, al margen de eso, la relación con Taiwán es muy buena. El 14 de marzo, la presidenta Castro anunció que había instruido al canciller para gestionar la apertura de relaciones oficiales con China sin precisar si implicaría una ruptura de los tradicionales lazos con Taiwán. También agregó que es una muestra de su determinación para cumplir el plan del gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo. América Latina ha participado en las disputas diplomáticas entre Pekín y Taipei desde que se separaron en 1949, tras el triunfo de las fuerzas comunistas en la guerra civil china. Solo 14 países del mundo reconocen a Taiwán, entre ellos Paraguay, Haití y otras siete pequeñas naciones isleñas del Caribe y del Pacífico. Ya he establecido un contacto con el embajador de China Continental en Costa Rica para iniciar este proceso de conversaciones que conduzcan al establecimiento de relaciones diplomáticas con China Continental. Con Taiwán, pues tenemos el más grande agradecimiento por una relación histórica positiva para Honduras. Sin embargo, hay que ver cómo es el comportamiento también internacional. Más de 171 naciones de prácticamente las 190 y pico que existen en el mundo tienen relaciones con China Continental. Y como tal, pues lo que estamos buscando es ahora beneficiar a Honduras con la segunda o la primera economía del mundo, con un mercado de más de 1.400 millones de personas y además con grandes posibilidades para inversión en proyectos y desarrollo para el país y también para las posibilidades de los temas de deuda. Así que esta es una decisión que se toma bajo ese consenso en el entendido de que podría mantenerse también una relación comercial con China-Taiwán. Brasil. La policía desmanteló una red criminal que planeaba asesinar a políticos y autoridades. Las fuerzas de seguridad lograron detener a una banda delictiva que buscaba efectuar una serie de ataques y homicidios que ocurrirían de forma simultánea en cinco estados contra altos funcionarios. En total, 120 uniformados se movilizaron para cumplir 11 mandatos de prisión y 24 de allanamientos en residencias e inmuebles de los sospechosos. Entre los objetivos de la red criminal estaba el ex juez y actual senador Sergio Moro, quien señaló al primer comando de la capital como la red responsable de los fallizos ataques. El grupo es una poderosa mafia brasileña de narcotraficantes y está considerada como la principal organización criminal de Sudamérica. Sobre ella recaen crímenes como el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en el Caribe colombiano. En su condición de ministro de Justicia de Bolsonaro, el ahora senador ordenó el traslado de varios dirigentes del primer comando de la capital a presidios federales de máxima seguridad en donde quedaron aislados por varias semanas. Además, Sergio Moro presentó un proyecto de ley para endurecer las penas por atacar a las autoridades. La medida aplicaría para aquellos que atenten o conspiren para atentar contra funcionarios públicos que estén llevando a cabo investigaciones contra organizaciones criminales. En concreto, el proyecto de ley contempla una pena de 4 a 12 años de cárcel, así como multas. Moro ha pedido en una comparecencia ante el Senado la colaboración de los distintos partidos políticos para su aprobación y ha asegurado estar alarmado por la escalada del crimen organizado en Brasil. Es que cuando a gente combate la corrupción, tentan nos matar con mentiras. Y cuando a gente combate el crimen organizado, tentan nos matar de verdad. Acuerdo entre México y Estados Unidos. Ambos países pactaron construir proyectos de energías renovables en el sur mexicano para acelerar su uso y combatir el cambio climático. De visita en el estado de Oaxaca, el enviado de Washington para esta materia, John Kerry, dijo que conversó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros altos funcionarios sobre cómo acelerar esfuerzos para producir más energía renovable en México, que sea confiable y financiable. Y quisiera expresarle mi agradecimiento al presidente López Obrador. Veo sabiduría en su liderazgo, que quiere deshacer algunos de los errores del pasado para promover los intereses del pueblo. México comparte con Estados Unidos la meta de descarbonizar su economía para el 2035, según lo anunció el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard durante la COP27 que se celebró en Egipto en noviembre del año pasado. En ese encuentro, el gobierno mexicano presentó también un plan de energías renovables que requerirá inversiones por 48 mil millones de dólares. Estos acuerdos llegan en medio de los diferendos que sostienen en el marco del Tratado Comercial T-MEC, por la política energética de López Obrador, quien busca aumentar la participación de las empresas públicas en la producción de electricidad. Según Washington, esas reformas amenazan miles de millones de dólares en inversiones de empresas estadounidenses, mientras opositores al gobierno de López Obrador sostienen que dan prioridad al uso de energías contaminantes sobre las renovables. López Obrador Deutsche Welle, en D-News. Los documentales y los programas periodísticos de la prestigiosa señal de noticias alemana los podés ver en nuestra pantalla. Deutsche Welle, en D-News. Somos Latinoamérica. Uruguay, la oposición convocó una jornada de protestas contra la reforma jubilatoria. Las modificaciones al régimen pensional vuelven a concitar las manifestaciones de sectores sociales. El proyecto gubernamental, que entre sus puntos prevé subir la edad de retiro de los 60 a los 65 años, de manera gradual, recibió el visto bueno del Senado. De acuerdo con la dirección de la central sindical, cada sindicato asumirá el paro de la manera que sus miembros determinen debido a la diversidad de gremios que se aglutinan en la organización obrera más grande de la nación sudamericana. Lo único que busca el gobierno es financiar el déficit de la seguridad social con el bolsillo de los trabajadores, declaró el vicepresidente de la central, José Lorenzo López. El dirigente instó a las autoridades a buscar el financiamiento del capital y no del trabajo. Una carpa instalada frente al Palacio Legislativo, en la cual se realizan actividades todos los días, permanecerá hasta la jornada en la que se ha votado el proyecto. Bolivia La oposición denuncia a Luis Arce en Telecomisión Internacional de Derechos Humanos por la violación de derechos humanos en el país. La comisión llegará hoy a La Paz en el marco de una misión que se extenderá hasta el 30 de marzo. Creemos, partido opositor, aprovechará la estadía del organismo para solicitar audiencias en las que le entregarán informes sobre las aprehensiones ilegales y juicios inventados. El partido de Fernando Camacho ha cuantificado más de 200 presos políticos y varios fallecidos, como el caso de un dirigente cívico del departamento de Potosí, que se declaró en la clandestinidad, que considera víctimas de un sistema judicial que responde al oficialismo. Los miembros de la comisión se reunirán inicialmente con el vicepresidente de Bolivia, David Choquenguaca, y luego se dividirán en tres grupos para visitar, además de La Paz, los departamentos de Cochabamba, la Oriental Santa Cruz y Chuquisaca. Colombia, el gobierno anunció la creación de la Asamblea Nacional Popular Comunal en Bogotá. La gestión de Gustavo Petro presentó en estas semanas un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo y sendas reformas de pensiones y de salud, las cuales buscan articular en diálogo con diversos sectores sociales. El partido al que pertenece el presidente ratificó el cronograma del evento. Del 24 al 26 se van a realizar la Gran Asamblea Nacional Popular y Comunal de Colombia en Bogotá, informó la cuenta oficial del partido. El viceministro del Interior precisó que los ejes temáticos que se van a tratar en la Asamblea serán de carácter social, económico, ambiental y hábitat, institucional y agenda legislativa. Asimismo, informó que del cónclave saldrá la hoja de ruta que nos ayudará a lograr la paz total, a crear oportunidades que le permiten a los y las colombianas tener una vida digna, la construcción colectiva de un nuevo contrato social libre de exclusiones históricas y la protección del medio ambiente. Cuba. El país se prepara para celebrar sus elecciones parlamentarias el próximo domingo. Luego de llevar a cabo la vital prueba dinámica, las autoridades se declararon aptas para llevar a cabo los comicios que van a renovar las bancadas en el Congreso. En una conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Alina Balseiro, aseguró que los resultados del chequeo fueron muy positivos y añadió que solo se reportaron problemas en el 1% de los más de 23.000 colegios electorales. En La Habana, algunos colegios se vieron afectados por cortes en el suministro eléctrico y una sede electoral fue trasladada por problemas constructivos. Los candidatos fueron seleccionados por las llamadas organizaciones de masas y aprobados por las asambleas municipales del Poder Popular. Aunque la campaña electoral no está permitida, desde la oposición dentro y fuera de la isla, se ha abogado por la abstención como señal de rechazo a esta elección en particular y al sistema político cubano en general. Manifestantes intentan asaltar la sede del gobierno del Líbano y desatan enfrentamientos violentos con la policía. Cientos de personas salieron a las calles de Beirut en protesta por las difíciles condiciones económicas del país en medio del colapso de su moneda, el alza de los precios y el deterioro de la situación de la clase trabajadora. Los manifestantes, que culpan de la agudización de la crisis a la mala gestión de las clases políticas, intentaron llegar hasta el gran Seraíl, sede del gobierno. Las fuerzas policiales lograron bloquear el paso y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los participantes se enfrentaron con piedras al personal antidisturbios. Algunos de ellos sufrieron problemas respiratorios y demás síntomas propios del gas usado por los agentes. No hubo información inmediata sobre heridos durante los violentos enfrentamientos. Emanuel Macron defendió la reforma pensional y asumió su responsabilidad por su impopularidad. El presidente habló públicamente después de que el pasado viernes su gobierno forzara la aprobación parlamentaria de una polémica reforma a costa de que el lunes se votaran dos mociones de censura que obtuvieron un apoyo sin precedentes en la actual legislatura por parte de la oposición. Macron, que esperará la evaluación de la ley por parte del Consejo Constitucional para promulgarla, explicó que cuando se incorporó al mercado laboral, Francia tenía apenas 10 millones de pensionados y para la década de 2030 habrá 20 millones. El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el miércoles su polémica reforma de las pensiones ante las protestas en su contra. El gobierno enfrenta un fuerte rechazo por su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. El mandatario reconoció que hubiera preferido no tener que adoptar la reforma, pero aseguró que es necesaria durante una entrevista para las principales cadenas de televisión. Vivimos con posibilidad de vivir más tiempo y tenemos un sistema de reparto, lo que significa que nosotros, los trabajadores, financiamos las pensiones de hoy, no las nuestras. Así que no hay 36 soluciones. Si queremos que el sistema esté equilibrado, ya no lo está. Mientras más esperemos, más se degradará. Así que esta reforma es necesaria. A las manifestaciones masivas desde enero se sumó a partir del 7 de marzo una huelga en sectores clave como la energía y transportes, además de basura acumulada en las calles de París, bloqueo de carreteras, puertos y universidades. Pero la tensión explotó el jueves cuando Macron y su primera ministra, Elizabeth Bong, anunciaron la adopción de la ley por decreto, ya que temían perder la votación en la Asamblea Nacional. Amnistia Internacional alertó del uso excesivo de la fuerza de forma generalizada y de las detenciones arbitrarias que lleva a cabo la policía. El Tribunal Constitucional Plurinacional validó la unión civil entre personas del mismo sexo. El órgano reconoció el derecho de la pareja a la igualdad y a no ser discriminada por su orientación sexual e identidad de género. Además, convocó a la Asamblea Legislativa a realizar reformas que reconozcan este derecho a nivel nacional. La sentencia, que fija un precedente en las luchas de los colectivos LGTBIQ en este país, está fechada en junio de 2022, pero recién fue publicada en la página del Tribunal y en los próximos días la pareja beneficiada recibirá la notificación formal. La resolución del Tribunal concluye un proceso que David Aruquipa y Guido Montaño iniciaron en 2018 cuando impugnaron una decisión del Servicio de Registro Cívico que se negaba a registrar su unión. Por otra parte, la sentencia ordena a la Defensoría del Pueblo el constante seguimiento a las medidas legislativas, administrativas y judiciales que el Estado impulse en pos de la protección de los derechos de las personas LGTBIQ. La Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo